¿Cuál es el problema de los jóvenes? Con la gracia de Dios, pues que ellos se pongan las pilas y empiecen a actuar y que empiecen a hacer las cosas pero de corazón, no nada más a medio, porque muchas veces decimos, pues no sé si le doy o no le doy o no sé si valga la pena, o sea, no lo pienses, si no lo vas a dar, entonces mejor no lo des así, de esa manera no. Y si dices, se lo doy porque sé que lo necesita, quédate con esa idea de que lo está necesitando. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? 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 No sé si Dios me está castigando, ¿sí? ¿Por qué te va a castigar? Si el castigo no te lo manda él, el castigo no lo hacemos nosotros, porque si a él nos decimos, pues ¿qué me interesa lo que le está pasando a él, no? Y quién te dice que así no te va a pasar lo mismo, no? Los invito a que no pensemos egoístamente, a que seamos solidarios, a que seamos humanos y a que aprendamos a compartir lo que Dios comparte con nosotros. Gracias por ver el video.